Y realmente estamos muy acostumbrados a hacer muchos kilómetros por toda nuestra región y lo hacemos, como ustedes ya saben, en nuestra Nissan X-GiR de la familia de Aucam, concesionario Nissan en Santa Fe y Rafaela, con todo el confort y con toda la seguridad que lo caracteriza y todo el espacio para cargar nuestro equipamiento, para ir con todos los chicos a hacer diferentes notas por toda la región. Y en este caso nos subimos a nuestra Nissan color rojo y nos fuimos a Esperanza, porque allí estuvimos dialogando con los técnicos del granero SRL, representantes de las semillas Payonir, en lo que hace el centro norte de la provincia de Santa Fe. En este caso, un gran lanzamiento de esta campaña gruesa, la soja P50A02. En esta nota conocemos detalles. Acá estamos en un lote que está brindando un cultivo de servicio de centena y vicia y preparando como antecesor para una soja de grupo corto. La verdad que el cultivo de servicio es una alternativa muy, muy importante para el control de malezas y, bueno, por eso es muy importante llevarla a cabo. Payonir este año lanza al mercado sus variedades de soja en LIS y puntualmente la variedad que nosotros tenemos para comercializar este año se denomina P50A02E, que es una soja de grupo 5 corto indeterminada. Y al ser en LIS, lo que le permite al cultivo, una vez emergido, es no solo tolerar, resistir la aplicación de glifosato, sino también 2,4-Ds alcoholina y glufosinato de amonio. Entonces, frente a malezas complicadas como puede ser el amarantus o más comúnmente denominado como yuyo colorado, podemos hacer un doble golpe dentro del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un escape de malezas, una vez que sembramos la soja, podemos aplicar el 2,4-Ds alcoholina y a los 8 días podemos ir con el glufosinato de amonio para que actúe como quemante. Cabe aclarar que es importante, muy importante, seguir haciendo los premergentes habituales y dejar esta herramienta como un fusible, como una posibilidad de entrar al lote. No quiere decir que porque estas variedades resistan al 2,4-Ds alcoholina o al glufosinato de amonio, uno tenga que aplicarlo indiscriminadamente. La idea es rotar la mayor cantidad de principio activo para así evitar las posibles resistencias. En este caso puntual queremos agradecer a la empresa Agromat que nos brindó la posibilidad de hacer esta nota con este sol radiante en este hermoso establecimiento denominado la Golondrina. Pero como vos decís, Martín, gracias a los productores y clientes y amigos también que nos permiten la posibilidad de hacer ensayos en sus campos con su maquinaria, con su tecnología. Y bueno, sin duda que eso nos sirve de mucho para ellos, como dato propio de ellos y también para nosotros como recomendación de los distintos híbridos en maíz y variedades en soja.